¿Qué tal? Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos, ya muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de viernes. Arrancamos el fin de semana con temperaturas frescas, tómelo en cuenta, 9 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad con el 96%, sumamente elevada porque se están reportando precipitaciones a esta hora, la presión atmosférica es 1024 milibares y ojo, el porcentaje de probabilidad de lluvia aumenta, por la tarde noche tenemos un 40% de probabilidad de lluvia, así que continuaremos con estas condiciones, esta mañana la calidad del aire nuevamente se reporta buena, ya es el tercer día consecutivo que tenemos buena calidad del aire por la mañana, temperaturas, ve a continuación, valores de un solo dígito, 8 grados en García, en Santa Catarina también registran los 8 grados y en San Pedro, en el resto del área metropolitana de Monterrey tenemos los 9 grados, recuerde que la sensación térmica va por debajo de lo que nos está marcando el termómetro debido a la humedad que tenemos en el ambiente, esta presencia de lluvia, lluvia ligera en varias zonas del área metropolitana de Monterrey, hoy la máxima llegará a los 14 grados y por la noche el valor del termómetro será de 12 grados, próximos días que es lo que nos espera, se acerca un nuevo frente frío, se verá sustituido por el frente frío número 9, será el frente frío número 10 y estará provocando un nuevo descenso en la temperatura, lo vemos en pantalla el sábado, 13 la máxima, a partir de ahí comienza el descenso en el termómetro hasta llegar a un valor de 9 grados, por esta ocasión el día sábado la temperatura mínima se reportará por la tarde noche, la condición de cielo completamente cerrada y este 30, 40% de probabilidad de lluvia durante el día, el domingo 40% de probabilidad de lluvia por la mañana, 30% del resto de la jornada, 8 la mínima al amanecer, máxima de solo 11 grados, domingo sumamente frío, lunes y martes tendremos ya temperaturas que poco a poco van recuperándose, porque el lunes sí amanecemos con temperaturas de un solo dígito, 8 grados, máxima de 14 grados, ya con un 20% de probabilidad de lluvia, pero el martes la mínima será de 11, la máxima llega hasta 19 grados, ya con cielo un poquito más despejado. Continuamos con la siguiente imagen, le voy a explicar los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana, y es que tenemos a este frente frío el número 9 con características de estacionario, que se espera que hoy se disipe, pero está generando todavía condiciones de inestabilidad con lluvias sobre los estados del oriente, sureste e interior de la península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todas estas entidades nos marcan precipitaciones por este frente frío. Seguimos con evento norte bastante fuerte, rachas de vientos que llegan a alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3 metros de altura a lo largo del litoral del Golfo de México. También se prueben precipitaciones en los estados del noreste del territorio nacional, le recuerdo también que hay presencia de niebla y neblina en las zonas montañosas de Nuevo León, tómelo en cuenta. Tenemos también la llegada de un nuevo sistema frontal, este frente frío el número 10 estará ingresando el día de mañana por la mesa norte, provocando rachas de vientos bastante fuertes en los estados del noroeste, norte y noreste del país, el nuevo descenso en la temperatura y la presencia de lluvia para los estados del norte del territorio nacional. Hasta aquí con los detalles, yo volveremos adelante con más información. Muy buenos días. ¡Buenos días, Cintia! ¡Haz bien, chicos! Señores, gran noche se vivió en Las Vegas, Nevada, con la música latina, gran fiesta, glamour. Bastante frío hoy, quiero decir que batallé bastante en levantarme, pero bastante, me levanté a las 7.15. Seguramente no te bañaste. ¿7.15? ¿5.15? No me bañé. Ya lo sabía. ¿Perfumito? Bastante. No venimos combinados, mi comadre y yo, porque yo vengo de pino de Navidad y ella de luces. De luces o esferas, ahí estamos. Chula de vieja. Muy bonita. Sí, claro. Pareja perfecta. Oigan, perfecto ayer, qué maravilla, el gran homenaje a la música latina, glamour, belleza, elegancia y bueno, de todo, de todo un poco. Ella es Ángela Álvarez, de 95 años de edad, de Cuba. Mira. Y Silvana Estrada es mexicana. Es correcto. Muy bien. Se convirtió en la mejor nueva artista y se convirtió también en la abuelita de los Grammys latinos. Felicidades. Hermosa. Vamos adelante en la forma roja y más. Perfecto. Gracias, señor. Buenos días. Vamos con Gaby. Gaby, mañana fría. Seguimos, ¿verdad? Muy fría. Así continúa todo el fin de semana. Son ya las seis de la mañana con 52 minutos. Ya de vuelta vamos a dar un breve avance del pronóstico del tiempo para que me planee muy bien sus actividades. Mañana de viernes, mañana lluviosa, mañana fría, 9 grados al momento. Tenemos la humedad elevada, por supuesto, con el 96%, el viento a 10 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1024 milibares. Recordarle que esta jornada se pronostica un cielo medio nublado. Las temperaturas en el área metropolitana en promedio vamos desde los 7 hasta alcanzar los 9 grados, en algunos sectores los 6 grados. Hoy la máxima alcanzará los 14 grados Celsius y de noche la temperatura estará rondando en los 12 grados. Ojo, hay porcentaje de 40% de probabilidad de lluvia para el transcurso de la tarde y parte de la noche. El día de mañana, sábado, tenemos un 30% de probabilidad de lluvia. La mínima de 9 grados en el transcurso de la jornada va a bajar el termómetro y tendremos domingo y lunes con condiciones completamente cerradas. El domingo 30% de probabilidad, el lunes un 20%, mínimas de 8 grados al amanecer, valores máximos de 11 y 14. Y para el martes se va componiendo la temperatura ya con un valor máximo de 19 grados, mientras que la mínima será de 11 grados. Así que recuerde, fin de semana bastante fresco, nublado y lluvioso, provocado por la llegada del frente frío número 10 de la temporada. Y este buen fin hay que aprovecharlo bien escogiendo ofertas de verdad en lo que necesitas. Por ejemplo, para ver el food en Del Sol encuentras la Smart TV Pioneer de 32 pulgadas HD a solo 2,999.90. Y también 20% de descuento en todos los juguetes, todos sin excepciones. O 50% en la segunda prenda en toda la ropa. Compras una chamarra, abrigo, suéter, lo que quieras y te llevas la segunda prenda a mitad de precio. Y hay muchos descuentos más en hogar, decoración navideña, perfumería, cosméticos, en todos los departamentos. En El Buen Fin, en Del Sol, sí hay ofertas de verdad en lo que necesitas. Continuamos con más. Muy buenos días, de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo arrancando esta segunda hora. Gracias por despertar con nosotros. La temperatura al momento marcando los 9 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Recuerde que la sensación térmica va por debajo de lo que nos marca el termómetro debido a la presencia de llovizna que tenemos actualmente en el área metropolitana de Monterrey. En cuanto a temperaturas, vamos desde los 7 hasta los 9 grados. Hoy tendremos un cielo nublado, la temperatura máxima estará alcanzando un valor de 14 grados y 10 de la noche el termómetro rondando en los 12 grados con condiciones de nubosidad. Se activa el pronóstico de precipitación nuevamente para el transcurso de la tarde, parte de la noche con un 40%. Los próximos cuatro días, que es lo que nos espera, sábado o el día de mañana, se verá reflejado un nuevo descenso de la temperatura en el termómetro debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. Así que caeremos hasta llegar a los 9 grados en el transcurso de la tarde-noche. Por la mañana, la temperatura marcará un valor de 13 grados durante la mañana, aparte del mediodía, el domingo y lunes. Se espera un cielo completamente cerrado. El pronóstico de precipitación irá variando. Con temperaturas bastante frías por la mañana, 8 grados. Ya por el martes se va recuperando esta situación mínima de 11 y máxima que llega a los 19 grados. Pendientes porque será un fin de semana nublado, lluvioso y, por supuesto, frío. Volveremos adelante con más información. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. La temperatura sigue manteniéndose a 9 grados. Mucha humedad en el ambiente, presencia de niebla y neblina en las zonas altas. El viento a 10 kilómetros por hora. La humedad con el 96% y la presión atmosférica reporta 1024 milibares. Para esta jornada hay pronóstico de lluvia todavía, pero se intensifica por la tarde parte de esta noche. En cuanto a este día, llegaremos una máxima de 14 grados. El cielo permanecerá nublado. 10 de la noche y el termómetro en 12 grados. Próximos cuatro días, que es lo que nos espera, viene un nuevo descenso en la temperatura. A partir de mañana sábado, provocado por la llegada de un nuevo sistema frontal. Así que se espera una mínima de 9 grados en el transcurso de la tarde noche, no por la mañana. La condición de cielo será nublada y el porcentaje de probabilidad de lluvia de un 30 a un 40%. Domingo, 30% de probabilidad de lluvia, mínima de 8, máxima en 11. Lunes y martes, poco a poco va recuperándose la temperatura, alejándose el pronóstico de precipitación. Ya vemos el martes con un cielo parcialmente soleado, mínima de 11 y máxima en 19 grados. Si ya llegó el buen fin de Impact, a tus tiendas de Home Depot, compra dos cubetas del impermeabilizante Ultra. Siete o doce años de garantía y llévate la tercera gratis. Sí, la tercer cubeta Impact gratis. Continuamos con más. Buenos días. Siete de la mañana ya con 38 minutos. De vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Prepárese porque nos espera un fin de semana bastante frío y lluvioso. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando los 9 grados. Ojo, esta es la temperatura que nos marca el termómetro, pero la sensación térmica irá por debajo de este valor. El viento a 10 kilómetros por hora, la humedad con el 96% y la presión atmosférica se mantiene en 1024 milibares. Continuamos conociendo las condiciones a detalle en el área metropolitana de Monterrey. Vámonos desde los 8 grados hasta los 9 grados. Esas son las temperaturas que dominan actualmente en el área metropolitana con buena calidad del aire. 8 grados en García, Santa Catarina y San Pedro. En el resto del área metropolitana se quedan los 9 grados Celsius dominando. Para esta jornada se pronostica un cielo nublado. Recuerde que en el transcurso de la tarde, parte de la noche, vuelve el 40% de probabilidad de lluvia. La máxima alcanzará los 14 grados, 10 de la noche y el termómetro en 12 grados. Próximos cuatro días continuamos con ambiente frío. Incluso el día de mañana se prevé un nuevo descenso en la temperatura provocado por la llegada de un nuevo frente frío, el frente frío número 10. Así que estaremos con una temperatura de 9 grados en el transcurso de la tarde-noche. La máxima llegará a 13 grados. El cielo nublado, 30% de probabilidad de lluvia. Domingo, 40% de probabilidad de precipitación. Mínima en 8 grados. Máxima en 11. Lunes, 8 la mínima. Máxima en 14. Y para el martes se prevé ya el ascenso en la temperatura. Estaremos llegando a un valor máximo de 19 grados y la mínima ya nos despedimos de los valores de un solo dígito de momento porque tendremos una mínima de 11 grados para el martes. Por suerte es un fin de semana largo así que los pequeños podrán estar resguardados en casita por estas condiciones de nubosidad, lluvia y frío. Vámonos rápidamente con la siguiente imagen. Le explico los sistemas que generan condiciones de inestabilidad. El frente frío número 9 con características de estacionario todavía provoca condiciones de lluvia en el interior de la península de Yucatán. Parte del oriente y sureste del país. Además de fuerte viento norte con rachas de 80 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y oleaje de hasta 3 metros de altura. Se espera se disipe este sistema frontal, el número 9 de la temporada, sustituyéndolo rápidamente el frente frío número 10 que provocará rachas de vientos fuertes para el día de hoy en los estados de la mesa norte tras entrar al territorio mexicano. Además de provocar el nuevo descenso en la temperatura y condiciones de nubosidad y lluvia. Hasta aquí con los detalles, vuelvo más adelante. Muy buenos días. Estamos, aquí estamos de regreso para llevarles información deportiva. Gran fin de semana para todos. Será espectacular por todo lo que acontecerá el próximo domingo. Y atentos al martes, claro, al debut de nuestra... Oye, pero el domingo es gran agenda, ¿eh? Todo el día. Sí, 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 la verdad es que va a estar sensacional este fin de semana y el lunes a suerte, entonces, la verdad, muy bien. Entonces, nos vemos en el martes. Nosotros íbamos a trabajar, lo recuerdo, ¿verdad? Tenemos a suerte. No trabajamos, disfrutamos. Sí, esto no es trabajo. Ya sé. Bueno, levantada, nomás está fea. Vámonos con información, vámonos lo que sucederá también aquí en la Sultana del Norte, porque, bueno, pues hay toros, hay toros. Este fin de semana, hoy particularmente 8.30, gran cartel, el último de la temporada. Ahí está el buen payo, éxito, va a ser un muy buen cartel. Y también, por cierto, se acerca un evento muy especial para todos los amantes del deporte motor en Santiago, en Nuevo León. La verdad es que es interesante porque, bueno, particular de regios exitosos en el tema de la gimnasia. Ándale. Se nos da, sí, se nos da el talento aquí en la Sultana del Norte, una historia de Omar Tiro. 8 de la mañana con 7 minutos. Ya de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno con la información. 9 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. Seguimos con estos 9 grados desde cuando iniciamos este espacio. En las noticias ha estado estacionado prácticamente en este valor el termómetro. El viento ligero a 10 kilómetros por hora, la humedad con el 96 por ciento y la presión atmosférica reporta 1024 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada? El cielo nublado, 40 por ciento de probabilidad de lluvia para el transcurso de la tarde parte de la noche. La temperatura estará alcanzando una máxima de 14 grados hoy por la tarde. Y a las 10 de la noche el termómetro descenderá a un valor de 12 grados. Nos vemos a continuación el cielo nublado, el pronóstico de precipitación vigente por la tarde con este 40 por ciento. Tómalo en cuenta. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Mañana viene otra baja de temperaturas. ¿Por qué? Provocado por la llegada del frente frío número 10 de la temporada. Se verá sustituido por este frente frío, el número 9, que generó esta baja del termómetro. Mañana se prevé otra baja del termómetro, llegando a un valor de 9 grados en el transcurso de la tarde noche. El domingo amaneceremos con 8 grados. El lunes también con 8 graditos. Es un fin de semana largo, no habrá clases ni muchos trabajos el lunes. Así que eso es una muy buena noticia para que se resguarden de estas bajas temperaturas que se esperan para el fin de semana y estas condiciones de lluvia. Ya para el martes va componiéndose la situación, una mínima de 11 y la máxima llegando a los 19 grados. Así que con los detalles volveremos adelante. Muy buenos días. Lleguen. ¿Qué tal? Buenos días, 8 de la mañana con 38 minutos de vuelta con el reporte del pronóstico del tiempo. La temperatura sigue manteniéndose a 9 grados. Recuerde que hoy será una jornada bastante fría. Tenemos temperaturas desde los 7 hasta los 9 en el área metropolitana de Monterrey. Sigue dominando el cielo nublado. Hay pronóstico de lluvia por la tarde noche. Estamos hablando de un 40% de probabilidad de precipitación. Vuelven las lluvias por la tarde y parte de la noche de hoy viernes. La máxima llegará a solo 14 grados. Tomen en cuenta que la sensación térmica irá por debajo de lo que nos marque el termómetro debido a la humedad y a la lluvia que se mantendrá en el ambiente. 10 de la noche y la temperatura en 12 grados. Mañana sábado continuamos con bajos valores. Incluso va a bajar más el termómetro provocado por la llegada de un nuevo sistema frontal. Aquí lo podemos ver. Máxima de 13 grados o 9 grados en el transcurso de la tarde noche. El asterisco en el número 9 significa que por esta ocasión la temperatura se va a reportar por la tarde noche, no por la mañana. Así que esa es la mínima que se espera. Domingo, lunes continuamos con bajos valores. 8 grados al amanecer. Máximas de 11 y 14. Por suerte es un fin de semana largo. Los pequeños no van a la escuela el día lunes. Así que podrán estar bien resguardaditos en casa con estos altos, bajos valores y con la alta probabilidad de precipitación que se espera para sábado, domingo y lunes. El martes comienza ya a recuperarse la temperatura, se aleja el pronóstico de lluvia. Ya estamos hablando de una mínima de 11 y la máxima llegando a los 19 grados. Continuamos con la siguiente imagen. Le voy a explicar los sistemas que el día de hoy generan condiciones de inestabilidad de nuestro país. El frente frío número 9 se espera, se disipe por la tarde noche. Está abarcando parte del oriente y sureste del territorio nacional, generando precipitaciones en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de evento norte, fuerte evento norte se estará reportando a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3 metros de altura. Condiciones de vientos gracias a la llegada de un nuevo frente frío. Es el frente frío número 10 de la temporada que ingresa esta tarde noche por el norte del país y provoca estos vientos fuertes en los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Además del ambiente frío, tanto para los estados de la mesa norte como para los estados de la mesa central. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Vamos antes con la información. Este mejor fin. Plomería García.